Muy buena gente vamos a seguir entonces con nuestra guía de turnrider en las cosas en la parte de las islas del pacífico sur este ya es el tercer mapa en donde tenemos que usar el kayak entonces lo que vamos a hacer es primero agarrar los ítems y voy a explicarles que una vez en este mapa hay varias formas de atacarlo de hecho hay como dos o tres rutas no hay más hay como cuatro formas de pasarlo yo les voy a explicar y lo que sí es como les voy a explicar donde están los como que se dice los diamanticos esos que uno agarra ahora hay muchísimos yo no los voy a agarrar todo lo que sí los voy a usar lo que les voy a decir es como como tener los tres secretos que hay aquí en el mapa aquí hay tres y entonces eso sí los vamos a buscar y les voy a mostrar la ruta que yo uso vamos a decirlo más como que más fácil o más rápida para terminarlo porque el mapa tiene muchas vueltas entonces como yo lo juego yo lo juego así entonces se lo voy a explicar si ustedes después quieren explorar un poco más o seguir o buscar todos los diamanticos bueno ya eso lo hago ustedes a su forma pues entonces aquí hay un diamanticos que está bastante fácil y no lo retrasa uno mucho entonces saltamos y le damos al switch para abrir la la compuerta para volver al camino original ahí está esa compuerta entonces vamos a regresar por aquí y caminamos hacia el frente subimos y si ven ahí es vamos a ver es por aquí ven el techo entonces es por aquí vamos a echar hacia atrás para que se agarre y vamos a cruzar entonces y nos dejamos caer aquí vamos a agarrarnos de la cornisa y cruzamos hacia acá vamos a subir damos la vuelta y vamos a saltar hacia allá pero tienen que tener cuidado porque se deben agargar porque es una ella no se sostiene pero ella se va a resbalar lo que tienen es que agargarse al momento saltamos y aquí así ahora que estamos hasta acá y ahí si podemos subir normal y de ahí vamos a saltar hacia aquel huequito aquí y ahora si salvo bajamos con cuidado también y aquí bajamos con cuidado también y aquí bajamos con cuidado también y aquí Mills y ahí ahí un diam... unirim�ntico que no vamos a generar vi ve vamos a meternos por aquí para agarrar aquí hay uno pero también sale una criatura de esas que lanzan veneno verde entonces el precio para ese diamantico es quedar envenenados déjame deshacerme de él ahora sí subimos vamos a cruzar por acá aquí no hay nada, ya no recuerdo que haya nada aquí a ver, no y entonces esa es la catarata y vamos a agarrar este diamante esto es únicamente para agarrar este diamante porque aquí no hay más nada no sé si ustedes lo quieren hacer bien yo les muestro cómo se hace pero antes valían la pena porque uno se curaba pero ahora no y como ven ahí salió otro animal de sol verde hay que eliminarlo también exactamente y ahora nos regresamos a nuestra ruta original ok, a ver, a ver por aquí llegué y subimos por acá aquí sale otro activamos el interruptor y se va a abrir justo la puerta que teníamos en la misma habitación pero antes de bajar para acá entonces tenemos que regresarnos nos devolvemos por acá por acá aquí no corran porque se matan aquí es caminandito y saltamos así acá calamos la pared muy bien, ahora nos metemos por la puerta y aquí vamos a conseguir el primer secreto vamos a salvar que es saltar hacia acá hacia aquel hueco que sería allá ahí está matamos al bicho que está aquí abajo ok aquí lo que hay son unas balas aquí hay muchas balas del mp5 entonces úsenlo si lo tienen úsenlo vamos a pasar por aquí por aquí y nos regresamos entonces entonces de aquí vamos a saltar hacia acá si ven hay aquel hueco allá vamos a salvar le echamos para atrás y saltamos ahí está ahí está ahora sí vamos a volver a salvar porque esto es difícil es dejarse caer pero saltar antes de llegar a esa brasa ok saltamos no vayan a saltarse allá si no saltan así exacto y se agarran de aquí vamos saltamos una vez más llegamos hasta acá y subimos listo agarramos esto y vamos a volver a salvarlo y aquí la cámara les dice que hay que hacia arriba exactamente girar hacia acá ahí hay otro diamante que es simplemente dejarse caer y a cargarlo y después volver a subirse por la pared ahí ahí ese de ahí aquí vamos a agacharnos ok y aquí es así por esta pared vamos a ponernos en posición hacia allá vamos a soltar esto para que no nos estorbe si se apaga salvamos salvamos y ahora sí echamos hacia atrás saltamos y no nos vamos a meter por ese al hueco todavía que están aullos no es por ahí todavía caminamos hacia acá un poquito exacto y saltamos hacia atrás para el segundo secreto ok así vamos a saltar ahí se ve hacia acá exacto y hacia adelante y ya y de aquí hasta allá bien ahora nos venimos por aquí y agregamos esto una medicina grande y un cohete para lanzacohetes y ahora nos regresamos vamos a saltar y de aquí saltamos de lado y aquí saltamos hasta acá aquí si guarden de hecho yo guardo siempre porque es tramposo este salto ponernos así y saltamos exacto ahora subimos de nuevo y así vamos a ir entonces por donde toca ir tenemos que hacer esto otra vez y bajamos por acá y bajamos por acá aquí está otro fallaca entonces aquí abajo hay unos cocodrilos ahí dos hay 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 dos y vamos a buscar una palanca que es la que abre esa puerta de aquí para poder usar el kayak ¿donde será? vamos a buscarla ahí está abajo en el agua me parece ok hay que buscar por aquí no me acuerdo dónde es a ver si la veo por aquí, por aquí debe estar agarro el aire un ratico hay que no veo acá que no se ve, aquí está ahora sí, vamos a subir y nos montamos en el cayo vamos a salvar y ahora sí aquí les recomiendo que cuando sean caídas muy inclinadas le den hacia atrás, mantengan el botón hacia atrás para que ella no se maltrate porque se puede matar en el kayak y aquí es donde viene el camino que les voy a dar que es como el más rápido y sin sufrir mucho daño por aquí váyanse curando porque hay unas cuerdas que son verdes y unas cuerdas que son las verdes desactivan las trampas entonces por lo menos esa de allá tienen que darle con el kayak hacia allá para tocarla ahí está y esa desactiva unas cuchillas ahí, ahora damos la vuelta ve, esas cuchillas estaban activadas y entonces vamos a dejar caer por aquí exacto y de aquí es hacia allá es hacia allá, tienen que darle mantener presionado ah bueno, no es hacia allá por el otro lado también se sirve pero es más lejos aquí denle, 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 denle hasta que ya pueda pasar ahí aquí la corriente no la jala entonces metanse por aquí normalmente no es por esa cuerda arroja sino por acá vamos a darle con el kayak vamos a darle así y aquí ahora sí con la cuerda no hay como evitar esto entonces es irse curando porque salen unas pullas esas pullas ahí le quitan bastante vida entonces vamos a irnos curando lo mismo aquí es pasarla lo más rápido posible para sufrir menos daño y aquí igual y aquí nos dejamos caer con cuidado exacto no se vayan a lanzar porque están esas pirañas y es hacia la derecha hacia una entrada que se ve por aquí hacia allá con el kayak vamos a avanzar por acá y avanzar por acá y vamos a subir por aquí y vamos a subir por aquí aquí hay un cocodrilo aquí hay un cocodrilo tenemos que matarlo pero hay que bajar de aquí igual entonces vamos a lanzarnos de aquí vamos a ver si salta de una vez hasta acá yo creo que no eso y se suben rápido antes de que el cocodrilo los mate nada hacia acá rápidamente a ver si aquí aquí si ok vamos a subir estas escaleras y nos metemos por acá vamos a salvar aquí vamos a salvar aquí primero y saltamos hacia arriba la deje allá hacia aquel fuego que se ve allá a mano izquierda aquí vamos a esperar a que sople saca el fuego y pasamos lo mismo en esta que viene aquí espera a que se escupa el fuego ahí y pasamos y de aquí es hacia aquel el sobresaliente que se ve a mano izquierda vamos a bajar por aquí y es por acá y de aquí vamos a saltar hacia acá aquí agarramos el lanzacohete y saltamos subimos y aquí vamos a salvar de nuevo y vamos a buscar el tercer secreto que es hacia allá hacia donde está ese paquetico de salud este es el botón secreto que es aún más valias del MP5 este es el botón secreto que es aún más valias del MP5 y vamos a salvar y vamos a salvar vamos a regresarnos y ya estarían entonces los tres secretos y ahora vamos a saltar de aquí y es por acá entonces nos agarramos de aquí y avanzamos por acá lo mismo vamos a dejar que el fuego avance venimos por aquí y hacia mano izquierda y hacia mano izquierda la argumenta correcta es justo detrás de Lara pero aquí vamos a agarrar unas cosas y ahora nos volvemos a cargar y ahora sí vamos derechito para allá nos dejamos caer aquí y es para acá saltamos aquí y hacia aquella piedra que está allí y saltamos exacto y aquí es hacia la pared vamos a salvar primero vamos a quedar por aquí hasta allá hasta el final vamos a ver vamos a ver y aquí es por aquí estamos listos entonces y aquí es por aquí aquí vamos a dejarnos caer nos agarramos y se agarra suelta y se agarra suelta y se agarra suelta y se agarra exacto y aquí es correr rápido y agacharse ok lo mismo ahora otra vez esprintamos y agachamos y corremos saltamos y aquí saltamos de lado exacto ahora vamos a salvar de nuevo y aquí saltamos y es por la pared y es por la pared y aquí saltamos y es por la pared vamos a bajar por aquí vamos a bajar por aquí ok ok y ahora es meterse por aquí es por estas piedras que están acá saltar hasta acá y saltar a esta hacia allá y saltar hacia acá y nos agarramos de este tiralineas y nos dejamos bajar hasta acá esta piedra que está allá aquí 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 nos dejamos caer lo mismo que aquí ok y es hacia la pared del frente y es hacia la pared de este tiralineas y es hacia la pared de este tiralineas y es hacia la pared de este tiralineas y aquí no recuerdo dónde está por aquí no recuerdo dónde está a ver aquí está la palanca activamos la palanca y se funciona eso y es por aquí salió otro bicho salió otro bicho ajá así y aquí déjame salvar por si acaso no por cuatro dónde es esto y ahora venimos por acá ah ok es en la llegada entonces vamos a usar ya el kayak y aquí es por aquí y aquí es por aquí vamos a dar el kayak ah sí exacto y nos dejamos llevar por la corriente vamos a darle un poquito de impulso y el hueco ese se abre ahí ve ahora es por acá y vamos a dejarnos caer pero dele hacia atrás para que no se maltrate porque se puede matar en la bajada exacto de hecho se lastimó y es hacia allá así podemos llegar hasta aquí ahorita pero el cocodrilo está esperando que nos bajemos para morrenos entonces por aquí vamos a asaltar vamos a asaltar entonces acá y aquí vamos a curarnos así nos come ok vamos a matar ahí se murió ahí se murió y ahora es hacia allá al frente hacia una pala en recta allá abajo ahí vienen los cocodrilos vamos a subir rápido no necesitan matarlos pero bueno y eso es todo hasta aquí llegó la guía espero que nos veamos en el próximo capítulo entonces si les gustó denle like suscríbanse y aquí están las estadísticas no necesitan